La Universidad de la República está presente en Salto desde hace más de 60 años, brindando en la actualidad unas 20 opciones formativas, desarrollando investigación y actividades de extensión. Su desarrollo ha sido fundamental para que Salto sea considerada hoy en día ciudad universitaria. La sede Salto del Senú Litoral Norte de la Universidad de la República te invita a cursar carreras que se dictan en este centro universitario. Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencias Sociales y el Ciclo Común de la Facultad de Ciencias Sociales que te habilita el ingreso a carreras como Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología. También Licenciatura en Psicología. Licenciatura en Enfermería. Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego de la Facultad de Ingeniería. Licenciatura en Diseño Integrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Licenciatura en Turismo. Tecnólogo en Interpretación y Traducción de Lengua de Señas Uruguaya. Tecnicaturas en Interpretación de Piano, Canto y Guitarra. Tecnicatura en Dirección de Coros. Escribano Público y Abogacía. Los ciclos iniciales optativos del área social, área científico-tecnológica y ciclo inicial optativo Biología Bioquímica. Además de las opciones de carreras compartidas con la sede Paysandú, como por ejemplo Medicina, Veterinaria y Agronomía, Licenciatura en Ingeniería Biológica, Químico, Agrícola y Medioambiental y la Licenciatura en Biología Humana. Y para garantizar la mejor forma de cursar tu carrera, la sede universitaria cuenta con una moderna biblioteca, laboratorios, conectividad en todo el edificio, amplio espacio de estudio, salas de videoconferencias y servicio comedor. Además los estudiantes pueden acceder a los diferentes servicios de becas en alojamiento, alimentación, transporte y ayuda monetaria. En la universidad los estudiantes somos protagonistas. Porque tenemos una participación directa en los espacios de co-gobierno. Pensando, dialogando y tomando decisiones junto a docentes y egresados. La sede Salto de la Universidad de la República tiene más de 7.000 estudiantes provenientes de toda la región. La carrera que querés en una ciudad universitaria joven, con muchas opciones de esparcimiento y también de entretenimiento. Un lugar con todas las condiciones para estudiar y para construir tu futuro. La Universidad de la República en Salto tiene un lugar para vos. Por más información accede a www. www.litoralnorte.udelar.edu.uy y buscanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. www.cerralboard.edu.uy www.carcelivante.edu.uy www.tramp blood.udelar.edu.uy www.cantilmedой.edu.uy